Mario, buenas noches, bienvenido. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hay información del Banco de México. Hoy tuvo su junta de política monetaria y decidió bajar la tasa de interés interbancaria en 25 puntos base. Era la expectativa de los analistas. Estaba entre 25 o 50 puntos. Finalmente fue un cuarto de punto en el que baja la tasa. La dejan en 7.50%. Esta decisión se tomó por unanimidad de la Junta de Gobierno del Banco Central. Sin embargo, hubo dos integrantes de la Junta que votaron por bajarla en 50 puntos base. No se sabe todavía quiénes son, pero en las minutas de los próximos 15 días vamos a saberlo. Sin embargo, es obvio que Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, dos de los integrantes del Banco de México, que eligió y propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que quieren que bajen las tasas más rápido para que la economía mexicana comience a acelerarse porque estamos en una atonía completa, en un estancamiento completamente. Esta noticia le ayudó hoy un poquito al peso, así que es una buena noticia. Todavía le queda una reunión, una decisión de política monetaria al Banco de México. Es en diciembre y se prevé que ahí le bajen otros 25 puntos. El problema es que se va a tardar en reflejarse en la economía mínimo seis meses esta baja de tasas de interés porque abarata el costo del dinero. Hay más oportunidad de tomar créditos, tanto al consumo como las empresas, pero bueno, va a tardar este asunto. Y bueno, mientras tanto, también se dio a conocer la tasa de desocupación para el tercer trimestre de este año. Se ubicó en 3.6%. Esto es un crecimiento de 0.3 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre del año pasado. Es decir, hay más desocupados en la economía formal, en la economía nacional. Así que el desempleo, el presidente se acaba de referir hace poco al tema de la creación de nuevos empleos, que sí fue un dato positivo, pero más por un tema de comparación que porque realmente está habiendo menos desempleo. Bueno, porque el desempleo aumenta más bien, Salvador, cuando hay un tema económico, cuando hay una crisis o un estancamiento como el que estamos viviendo. Claro, al no haber actividad en la economía, pues disminuye el empleo de manera natural, ¿no? Más de dos millones de trabajadores formales están desocupados. Bueno, interesantes los datos. Mario, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Salvador. Gracias a Mario Maldonado.